Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo Que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado Pero yo te aseguro que no me han quitado nada Puesto que de esa tierra no me podrán apartar Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana Desviar de mi alma el embocar del río con su ría Acharme en el paisaje el árbol con su arboladura Matarme a plena cien el rudo piojo con su pioja Quemar con un fosforoso al mi libro y su librea Juntarse el yatagán con mi dolor y su dolora Hacer aguar en temporal mi bote con su bota Batir en retirada mi conjuro y su conjura Vibrar la cuerda de mi solfeor Tú me preguntarás Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve Pones el ojo a ojear en la estación de mi memoria Y bien concedo que al final ganaron la batalla Que falta conocer el resultado de la guerra Pero confieso que yo no extravié un grano de polen Puesto que de esa tierra no me podrán apartar Pues como van a extenuar mi caso con su casa Adelgazar mi saco vecinal con su saqueo Uncir mi canto universal de grillo a su grillete Pasear de contenido a mi araucano y su araucaria Cabar con su nebre placer mi tumbo con su trunfa Frenar la turbulencia de mi fiesta con su gesto El choque de mis esperantes con su esperadura El equipaje del destierro es mi maleta de humo Pero sabemos que sin el fuego Humo no habrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!